¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo soy Lupita. El día de hoy voy a mostrarles cómo preparar la pasta para conchas o pasta de azúcar. Esta pasta nos sirve para decorar las conchas y nos va a servir también para decorar nuestra rosca de reyes. Así que vamos a empezar. Vamos a necesitar 100 gramos de manteca vegetal, yo la tengo en el plato. También vamos a necesitar una barra de mantequilla de 90 gramos, azúcar glas y colorante amarillo si ustedes quieren darle color. Vamos a empezar con nuestra pasta de azúcar. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner nuestra manteca y vamos a agregarle con las manos bien limpias, eso es importantísimo, vamos a agregar la mantequilla y vamos a empezar a amasar que se nos revuelva la mantequilla con la manteca vegetal. Comenzaremos a agregar el azúcar glas y vamos a amasar. Yo tengo por aquí harina, se me olvidó decirles, es harina de trigo, también le voy a agregar y vamos a ir amasándola. Ya tengo aquí mi masa, ya está bien amasada, yo voy a dividirla y una la voy a pintar y la otra la voy a dejar blanca. Yo para esta masa ocupé una taza de azúcar glas, una taza de harina, 100 gramos de manteca vegetal y una barrita de mantequilla de 90 gramos. Ahora yo voy a reservar y voy a pintar esta. Voy a ponerle unas gotitas de color amarillo y voy a ir pintando. Así es como nos queda nuestra pasta de azúcar. Ustedes pueden ver que yo tengo una pintada de amarillo y la otra se quedó natural, está en color blanco y como les decía, esta pasta de azúcar es la que se pone encima a las conchas y también nos sirve para nuestra tradicional rosca de reyes. Espero que la receta les haya gustado, que compartan el video, que se suscriban al canal y nosotros nos vemos hasta la próxima receta. ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad!